IAG amanece hoy martes con descensos en su serie de precios, que se acercan peligrosamente al soporte de los 4,30€. Ojo que ya el abandono de este nivel de precios supondría la pérdida definitiva de la media de 200 sesiones, lo que implicaría un cambio de tendencia a medio y largo plazo. Estaremos muy pendientes a un cierre por debajo de los 4,30€, ya que nos haría pensar en un desplome hasta el nivel de los 3,80€. El empeoramiento de los niveles de acumulación es una señal más de debilidad actual de los descensos y de las altas posibilidades para que veamos una continuación de las caídas. Tan solo una vuelta de su cotización por encima de la media de 200 sesiones, que presenta en los 4,86€, le permitiría mejorar su complicado aspecto técnico, no obstante, el nivel clave de resistencia se encuentra bastante más arriba, en los 5,24€ máximos del pasado mes de junio. Gracias. 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 Gracias.